y bueno que tú nunca vas a ver ¿Con qué? Estaba mordido pero está bueno. Yo tengo un arete y el otro no. Hay que buscarlo. Yo tengo un en el otro no. Una que. ¿Eh? Una que. Mira. Ah, porque esta roja es esta. ¿Tú me robaste una? Sí, estas dos. Y la otra. Te caigo, no ahorita. No me olvides decirte que se te caigo. ¿Cómo te diste a ti los mujeres? Mujeres luchadoras. Que son. Mira, te ocurre la idea. Que son padre y madre. Estoy dando discurso. El día de la mujer no se relajo. Son mujeres que son padre y madre a la vez luchadoras. Que salen a la calle a hacer de todo y a vender comida, lo que sea, para llevarle comida a sus hijos a su casa. Esas mujeres que no necesitan un hombre para que le lleguen comida a su casa y hacen lo que sea y le llegan a sus hijos. Y después los hijos vienen, los padres vienen y dicen, ese es mi hijo. Mire, el graciao. ¿Qué hijo? Ahora es tu hijo. Es decir que te lo voy a guardar ya en tu equipaje. Ya te lo voy a guardar en tu equipaje. ¿Qué hijo? Está hablando. Mentira. Mentira. Ya no está votando por la costumbre. Mujeres luchadoras. Mira, mami, te la han perdido, creo. Dios te mami. Pero cuando se cayó la pusa, te la quedaba. Estos están hinchados tus ojos. Mis ojos son así, mi amor. Mira, mami. Mis ojos son así. Mira, mami. Chiquitos. Está peleando tu puñal. ¿Qué? Está peleando algo por aquí. Yo no estoy peleando. Mira. Yo no peleo ya. Yo no peleo ya. Soy una muchacha tranquila. Dime un consejo sano aquí. Pero, ¿eh? No, pero no están allá, ¿verdad? O que esto no es un punto de... O quítamela. No, quítamela. No me pongo. No te pongo nada, pero ¿cómo lo pongo aquí a no? No. Sí. Quítamela. Bueno, a la vez. Mira. Vamos a esperar. ¿Me pongo? ¿Me pongo? No. Ya. Pero no tábongo acá. No te pongo nada. No te pongo. No estoy diciendo que fue el día de la mujer, porque a veces las mujeres somos más luchadoras que ustedes. ¿De verdad? Me voy, me voy para que rompáis. Me voy para que rompáis. Y a quien tú grabes, dale una flor allá a la discoteca que vaya donde tú vayas a grabar. ¿De verdad? Una flor a cada mujer que tú grabes allá. ¿Está bien? ¿Estás reconocido ya? ¿Estás reconocido ya? Y nos vamos para el gimnasio también. Díselo tú. No, no, no. Él quiere estar flaco, quiere estar en la línea, que las ropas le queden fuertes. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, chulo. Y nos vamos para el gimnasio también. Porque esta marcación y esta lipos no se puede ir, porque nosotros comemos demasiado. Entonces nos vamos a poner para el gimnasio, desde que lleguemos. Vamos a trabajar, vamos a trabajar, a seguir trabajando. Porque aunque uno no le demote a ustedes que uno está trabajando, eso no quiere decir que uno no está trabajando. Uno está trabajando. ¿Sí o qué? Ya digo lo que ya digo. Estábamos trabajando, pero pensé que uno no tiene que estar subiendo nada de lo que uno está haciendo. Ustedes ven lo que uno le permite ver de nosotros. Le llegan, ok. Así que aprieten y tengan una farmacia cerca, porque se les va a acabar la patilla. Yo hablo entre los dientes. Es la llave entre los dientes. Es la llave entre los dientes. No hay ni nada de cuerve. Por favor. No hay ni nada de cuarentena. Se cayó. ¿Por qué más? ¿Cuándo se cayó? ¿Por qué? Usted me conoce sabe, yo no tengo que estar mostrando de nada a nadie. ¿Cuántos tatuajes tienen? ¿Yo? ¿Qué sabe? ¿Yo tengo? Es más, tú no vas con eso del suelo. Es que no fue un dulce lo que llegó. ¿Y qué fue lo que se te cayó? ¡Ah, qué carajo! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo es? ¿Qué carajo es? ¿Por qué no te vas a llevar? ¿Qué carajo es? ¡Gracias! ¡Gracias! pero dígale que uno está recogiendo vamos de aquí ya me voy a quitar este filtro ya no es mala, no es mala lo que se me ha quitado, eso me pone ya yo tengo como como 10 o más ¿estás abajo? pero yo tengo un brazo, tú eres loca tengo mucho ¿cuántas peluches? ¿en qué? no el vestido me queda ancho a mí todo me queda ancho de la cintura todo, me puede quedar bien de aquí pero de aquí todo me queda ancho yo tengo que mandar un coge no hay otro tú no tienes el tuyo pero yo creo que por aquí yo no en el piso Leo, manda lo que te dije Leo ahorita hay que ver sí, está mi señorita le hago magia amorcito, tú te vas a ir con tu vestido sí, pero me queda ancho sí, pero me queda ancho miren cuanta peluche cuanta peluche miren está ahí está ahí uno negro uno negro sí si ¿es tu? No salió algo No sé qué es raro No salió 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 No podemos meter la piscina ¿Tú te vas cuando? No salió 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 No salió